Desfruta, desfruta, desfruta cinco noches Desfruta, desfruta, desfruta cinco noches Disfruta, disfruta, disfruta cinco noches Disfruta, disfruta, disfruta cinco noches En tu trabajo perder no lo vamos a cubrir y los trabajos verdes no los vamos a cubrir y los trabajos verdes no los vamos a cubrir volver a vivir, no te escondas ojo al viento, la luz a tu latón intenta vivir, cinco noches más no seas tú mismo, somos tus amigos Una noche ya, una noche ya, una noche ya de la muera Desfrota, desfrota, desfrota cinco noches Desfrota, desfrota, desfrota cinco noches Bienvenidos chicos y chicas, es hora de marcar juguetes Pesadillas acechan tu mente, no hay lugar donde esconder No hay dudas, perteneces aquí, pero debo irme, solo debo irme Sabes cosas que no son de aquí, me estás mirando, está dentro de mí No puedes correr, solo vete a la diversión Venimos por tu vida, arpega que no mordemos Este lugar me atrapó, soy parte de ellos, ellos parte de mí Este lugar me atrapó, soy parte de ellos, ellos parte de mí Son muchas noches ya, son muchas noches ya, son muchas noches ya, que me muera Nada ha sido lo mismo desde el día Fuimos a Fazbear's, terrible día Estoy llorando, que alguien me ayude Cuando abro los ojos me rodean Porque esto sucede Nadie quiere creerme Nada de aquí vendrá paz No es como el deseo de alfajar Desfrota, desfrota, desfrota Cinco noches Desfrota, desfrota, desfrota Cinco noches ¿Qué pasa esto? Agarra un traje y no sé que la sé por dentro Y la sangre la agarró pedazos Mis patas mentían cuando estaba sin vida Elvina, saco sin vida Elvina, saco sin vida A la fiesta 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 Estamos hoy nos Únetenos a una mordida Estamos hoy nos Únetenos a una mordida Bienvenidos chicos y chicas Es hora de marcar tu piedra Pesadillas acechan tu mente No hay un lugar donde esconder Intenta vivir Intenta vivir Cinco noches más No seas tímido Somos tu amigo Que no seas tímido Incluye que no estaría ¡Gracias!